...en el complemento de la lepra y por eso debió conformarse con el empate. Bernardi peleaba con Olmedo, Cristian Sánchez Prete es el que habilita a Mauro Formica, llega a tocarla Nelson Ibáñez, queda la duda de si Formica pateó al arco o buscaba la habilitación de Bogosian. Entre una cosa y la otra, el 10 festejaba su noveno tanto con la camiseta roja y negra, segundo en el torneo para Mauro, el anterior lo había conseguido la jornada pasada en la victoria ante Atlético Tucumán. Franco Dolce combinación con Cristian Sánchez Prete, el ex Chacarita con el centro, el que la baja es Insaurralde y el que aparece solo es Ignacio Fideleff, insólita la oportunidad que desperdicia el rulo Fideleff, el balón a travesaño y después controlaba Nelson Ibáñez, así de solo estaba el jugador de Newell's que no la pudo bajar y el travesaño evitaba el segundo de los rosarinos, el que arranca es Leandro Torres, lo ubica a Matías Jara de evolución y Leandro Torres que aprovecha ese pique fortunado de la pelota y termina clavándola en el segundo palo, pide perdón el jugador que todavía pertenece a Newell's y que está a préstamo en Godoy Cruz. Recordemos que el mediocampista había marcado su único gol en primera con la camiseta de la Lepre, la victoria del 13 de septiembre de 2008 ante el Anuncio, así terminaron uno a uno. Y con este resultado Godoy Cruz lleva cuatro partidos sin ganar como local, con tres igualdades y una derrota. Además, el Tomba y Newell's empataron los cinco partidos que registra el historial entre ambos y es la tercera vez que el marcador termina uno a uno. Dividimos el primer tiempo mejor nosotros, al segundo tiempo creo que Godoy Cruz jugó mejor. El gol, la pena haber empezado el segundo tiempo, eso seguramente un poco lo tranquiliza a ellos y a nosotros no hace perder todo lo bueno que venimos haciendo hasta ahí. Una jugada bastante controlada donde estamos bien parados y bueno, más en una pared y después Torres hizo un gran gol. Somos conscientes que nos falta más peso ofensivo, pero a veces, como te digo, los rivales nos conocen, no nos dejan jugar, nos vienen a presionar, nos proponen dividir la pelota, luchar y meter. Y bueno, hay que luchar y meter. El segundo tiempo lo único que cambiamos fue la actitud de tirar la pelota, dividir y ir a ganar los rebotes. Si hay partidos que hay que hacerlo y lo estábamos dejando de hacer, hoy lo hicimos y creo que nos dimos cuenta que podemos ser un equipo completo si hacemos las dos cosas, jugar al fútbol cuando se puede y meter y luchar y trabar cuando hay que hacerlo. Quizás nos agarraron mal parado en el gol de ellos. En el primer tiempo creo que hicimos un tiempo a la perfección prácticamente, donde creamos varias situaciones. Lamentablemente no pudimos mantener el resultado. Me venían diciendo que mirá si le haces un gol a Ñuve, si debutás con un gol, pero bueno, esto es así. Y la verdad que no sabía que no se podían saltar los carteles, lo único que pensaba era pedirle disculpas a la gente de Ñuve.